Comenzó la cuarta edición del Festival Académico de Cinio Universitario Internacional FACIUNI en la Auditorio de Campus de Santiago de la Universidad de las Américas con la asistencia de representantes del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio. Académicos, estudiantes participaron en especial junto al actor Néstor Cantillana como arfitrión. El reconocido cineasta chileno Silvio Canzoni abrió el festival con la clase magistral el director de todos los tiempos su camino creativo. El director de julio comienza en junio, valoró el espacio creativo que representaba FACIUNI. Me parece notable y fantástico porque está fomentando no solo el futuro del cine chileno, sino internacional, ya que cuando uno apoya la pasión, junto a los jóvenes creando un futuro. Aquí tuvimos la oportunidad de reencontrarnos con el director y poder acercarnos a él y entrevistarle y tener sus impresiones. Aquí les dejo con la entrevista que tuvimos con Silvio Canzoni. Muy buenas tardes, aquí nos encontramos con Silvio. Silvio, muchas gracias por compartir nuestro tiempo contigo y sobre todo de compartir con los jóvenes. ¿Has aprendido algo esta tarde? Porque siempre uno se levanta aprendiendo algo. No, siempre uno aprende con el diálogo con los jóvenes, sobre todo con esas caras que te miran, con ganas de aprender. Y eso es muy lindo de esta juventud que hay hoy día, que uno ve que tiene muchas ganas de saber lo que se ha hecho para hacerlo mejor en realidad. Entonces esa actitud a mí me emociona y me conmueve y me hace curiosamente hablar. Yo no soy bueno para hablar, soy muy parco de palabras. Pero la verdad es que cuando tú ves gente joven así que te miran y que te preguntan, uno empieza a hablar, se siente motivado. Entonces uno aprende de tener una audiencia que te está de alguna forma obligando a salir para afuera. Entonces el gran aprendizaje y sorpresa para mí es justamente esa. El que de repente me ha encontrado con una juventud que me hace salir para afuera y entregarme y hablarles y contarles. Cosa que de repente uno incluso ha olvidado. Es verdad. Oye Silvio, de pronto el amanecer. Es una película muy sensible, yo me emocioné. Es muy delicada, sobre todo la letra lo dice, el amanecer, las puestas de sol, la música. Es realmente, y yo lo puse en mi comentario, una obra de arte como pintura llevada al movimiento. Cuando dice en inglés motion picture, porque se mueve. ¿Cómo fue el trabajo de estar ahí en Chiloé? El trabajo del tiempo y la dedicación. Porque tres horas de película no es fácil de hacer. Sí. Ahora toda la gente que la ha visto dicen que es raro, no me pareció de tres horas, les parece mucho más corta. La película los engancha y se va muy rápida, ¿no? O sea, fue la experiencia en Chiloé maravillosa, larga, por supuesto. Pero maravillosa porque ese lugar tiene algo, tiene magia, dicen Chiloé, y es cierto. Tiene algo que hace que todo el mundo se apasiona. Entonces yo, fíjate, estaba muy asustado, antes de filmar, de que, qué sé yo, algunos actores o los técnicos comenzaran a sentir el frío, sentir la humedad y ponerse agresivo, ¿no? Yo tenía susto de eso. La gente se pone agresiva cuando está incómoda. Y resulta que la magia es tan fuerte, Chiloé, que al revés. La gente sufría el frío, sufría la lluvia, sufría la humedad, pero no importaba. Todo el mundo estaba haciendo la película y fascinados con Chiloé. Porque se veía mucho una familia, ¿no? Es una película como muy familiar. Tú transportas a los personajes a que pasen más allá de la cámara. Y eso es lo que uno siente. Sobre todo me gusta mucho la división de las edades. Cómo lo hace Julio, cómo después empieza el joven, la jovencita, esos protagonistas que van marcando las edades, los tiempos de nuestra propia vida. ¿Alguna experiencia personal que te haya inspirado para estos personajes? Los personajes surgen de varias obras literarias. Muchos de los personajes, no todos, pero muchos de estos personajes surgen, están inspirados en varias obras literarias, novelas, cuentos cortos, de Jaime Casas, que es un escritor nacido en Coyhaique, en la Patagonia chilena, digamos. Entonces yo leí su obra, me encantaron muchos de estos personajes, muchas de estas situaciones, y luego en conjunto entre ambos fuimos desarrollando el eje central, el personaje central, para reunir toda esta serie de personajes. Entonces, muchos de estos personajes están inspirados en personajes literarios de Jaime Casas. Modificados, sí, por supuesto, adaptados, pero la inspiración básica está ahí, en esta literatura que yo leí y que me encantó. Tú nos hablaste de que la película tuvo una gran aceptación a nivel internacional, incluso en países impensables como Asia, que son diferentes culturas. Ahora, ¿hay otro tipo de plataforma que tú estés buscando para promover tu película, como lo hizo Roma en Netflix, por ejemplo? Estamos a la espera de la respuesta de Netflix o de, ¿cómo se llaman los otros? Bueno, hay varias plataformas. Estamos a la espera de eso. Hay un distribuidor americano que está trabajando en eso. Me gustó mucho cuando hablaste de los Oscars, porque es verdad, uno a veces, muchas veces se pregunta, como yo como comentarista, veo cinco películas semanales mínimo, para comentarlas, o sea, imagínate la cantidad al año, pero es verdad, son pocas las películas que uno puede decir, esta es un peliculón, esta es una película hecha con amor, como fue hecha contigo. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia en Estados Unidos con los críticos de allí? ¿Qué pudiste ver? ¿Es un mundo muy frío, muy frívolo? ¿Cómo lo ves? Bueno, mi experiencia no fue con críticos, fue con los miembros de la academia. Esto pasó antes de que la película se pudiera exhibir, fue en el momento de la votación, previa a la votación, ¿te fijas? Y lo que contaba aquí fue una experiencia impactante, porque los miembros de la academia nos abrazaban, digamos, y eso es muy raro, los americanos nunca abrazan, estaban conmovidos. Tú hablas de la emoción que provoca la película, entonces a mí me impactó cómo les llegó esa emoción a ellos también, miembros de la academia que estaban, pero fascinados y me hablaban del humanismo, de la humanidad de la película. Me decían películas que ya no se ven con este humanismo adentro, películas que no están basadas en el efecto especial o en el ruido fuerte, sino que en el ser humano. Eso los impactaba, fíjate, los emocionaba fuertemente. ¿Y algún proyecto a futuro, Silvio? No, en este momento sí, uno siempre tiene ideas, pero todavía no hay nada que coagule absolutamente. Exactamente, ¿no? Ahora tengo un guión hecho hace muchos años, lo volví a leer y me gustó más que cuando lo hice, así que de repente podría hacer eso, pero no sé todavía. Eso me gustó. Hoy día en esta charla que tuvimos siempre nos decías de que tú imaginabas a los personajes antes ya de hacer la película, ya estabas buscando a esos personajes ya, eso es muy especial. O sea, tú creas tu película, obviamente, antes de poder plasmarla ya en la cinta. Ah, yo soy de los que dicen que la película está terminada cuando terminaste el guión. Cuando terminaste, para mí, terminaste el guión y que tú lo revisas, lo pruebas y ves que funciona, ahí terminó la película. El resto es la parte latera que es filmar, todos los inconvenientes, ¿no? La otra parte que me gusta mucho es el montaje. Cuando tú ya tienes todo armado ahí y te sientas frente a la sala de edición y empiezas a armar eso y empiezas a adquirir vida. ¿Es un rompecabezas? Siempre me lo preguntan. Es un rompecabezas, pero lo bonito es cuando ese rompecabezas todo empieza a encajar muy bien y muchas veces incluso mejor de lo que tú soñaste. Entonces te da una alegría enorme porque tú sientes que ahora tiene vida eso, tiene vida propia. Ese momento es impagable. Oye, me gustó una pregunta que te hicieron los chicos. A pesar de muchos no, yo como actor, ¿cómo puedo seguir haciendo el casting o perseverar? ¿Tú qué le dices a estos jovencitos que tienen tanta ilusión? Nada, que si están de verdad apasionados con una idea, con algo que los persigue, que despiertan y despiertan imaginando escena, si les pasa eso, lo van a hacer. Yo sé que lo van a hacer. Porque a mí me pasa. Una vez que se produce ese milagro, nadie te puede detener. Piensa tú que con esta película la locura de la pasión era tan grande que trasladamos casas, hicimos mingas hoy, trasladando casas de un lado al otro para crear un villorreo del antiguo Chiloé que yo encontré que ya no existía. Entonces nada te para. Eso es una locura. Si tú me lo preguntas en frío hoy, ¿tú trasladarías casas? No, es una locura completa. Y lo hicimos. Silvia, te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. Sobre todo porque tú no has hecho cine. Has dejado un legado para nuestro país en todo lo que tú has plasmado. Y esperemos que vaya muy bien con todas estas nuevas plataformas para que la gente pueda disfrutar todas tus películas y poder conocerte todas esas nuevas generaciones. Te damos las gracias por participar en nuestro programa. Muchas gracias a ti. Y eso de las nuevas plataformas es cierto. Es el futuro que tenemos por delante que puede darse y abrir las pantallas que nos hacen falta. Estupendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.